Bien, perfecto, entonces, razones trigonométricas, vamos a hacer una demostración entonces de las razones trigonométricas todas, las básicas y las recíprocas, bien, recuerda, las básicas van a ser seno, coseno y tangente, las recíprocas cosecante, secante y cotangente, bien, tenemos este triángulo rectángulo, bien, en este caso este triángulo rectángulo ya nos están dando cuánto vale el ángulo, vale 45 y en este caso los lados son iguales, recuerda que entonces en un triángulo rectángulo o en cualquier triángulo la suma de sus ángulos da 180 grados, entonces si este ángulo vale 90 y este vale 45, cuánto tiene que valer este ángulo que está aquí, en este caso tiene que valer 45 también, si los ángulos son iguales, los lados también son iguales, estamos en presencia de un triángulo rectángulo isósceles, bien, sus lados son iguales, es rectángulo, es un triángulo rectángulo y también a la vez es isósceles, bien, entonces este vale 1, este vale 1 y esta hipotenusa vale raíz de 2, esto es un triángulo rectángulo notable, recuerdan, si lo recuerdan, dice K, K y este sería K raíz de 2, bien, vamos a hacer la demostración entonces de las cuales serían las razones trigonométricas en este caso de este triángulo, bien, en el caso del seno va a ser el cateto opuesto que es 1 sobre la hipotenusa que es raíz de 2, seno de 45 va a ser 1 sobre raíz de 2, tenemos que racionalizar ese resultado, es decir, pasar la raíz al numerador, entonces en ese caso qué va a suceder, tenemos que aplicar un artificio matemático para lograr eso y vamos a multiplicarlo por 1, ¿qué hacemos cuando lo multiplicamos por 1? en este caso por raíz de 2 sobre 2, va a quedar entonces 1 por raíz de 2 es raíz de 2 y raíz de 2 al cuadrado, recuerda, se va el cuadrado con la raíz y nos queda 2, entonces seno de 45 lo van a encontrar en algunas tablas por aquí, raíz de 2 sobre 2, vamos a ver el coseno de 45, cateto adyacente que es 1 sobre la hipotenusa que es raíz de 2, aplicamos el mismo procedimiento, recuerde que este resultado o generalmente los resultados no podemos, no podemos conservar el radical en el denominador, tenemos que racionalizar, entonces aplicamos un artificio matemático para lograr eso, vamos a multiplicar por 1, es decir multiplicar por raíz de 2 sobre 2, entonces 1 por raíz de 2 es raíz de 2 y raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado, bien, cuadrado se va con la raíz y te queda 2, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, bien, y en el caso de la tangente es cateto opuesto que es 1 sobre cateto adyacente que es 1, 1 sobre 1 y bueno sabemos que 1 sobre 1 es 1, ¿sí? perfecto, entonces estas son las razones trigonométricas básicas, vamos ahora con las razones trigonométricas recíprocas, bien, en este caso cosecante es la recíproca del seno, en este caso vamos a tener hipotenusa que es raíz de 2 sobre cateto opuesto que es 1, bien, raíz de 2 sobre 1 y sabemos que todo número o toda expresión dividida entre 1 te da la misma expresión, bien, entonces cosecante de 45 es raíz de 2, luego tenemos entonces seno secante de 45, secante de 45, recuerda que es la recíproca del coseno, en este caso va a ser entonces hipotenusa que es raíz de 2 sobre cateto adyacente que también vale 1, entonces raíz de 2 sobre 1 es raíz de 2, bien, y por último tenemos la cotangente, la cotangente va a ser entonces cateto adyacente que es 1 sobre cateto opuesto que es 1 sobre 1 es 1, bien, entonces ahí tenemos todas las razones trigonométricas del ángulo de 45 grados y eso se va a mantener, esas razones trigonométricas se van a mantener independientemente del valor que tengan los lados, las razones trigonométricas del ángulo 45 se van a mantener, ¿por qué? por el principio de la semejanza de los triángulos, bien, después podemos hablar un poco más acerca de ¿qué es la semejanza de los triángulos?